Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Soy José de la Rosa y bienvenidos una vez más a mi canal. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Bueno, he tenido un pequeño cambio de look, me recortó un poquito el pelo, también la barba me la he afeitado, he cambiado un poquito de presencia. Pero bueno, si no os gusta, ya sabéis que todo vuelve a crecer, así que no hay problema. Bien, en este vídeo vamos a seguir un poco la dinámica que hemos estado siguiendo en los últimos, que ha sido de representar un poco los lados humanos de las distintas civilizaciones. Pues ahora vamos a ir con los héroes, en este caso los héroes de los griegos. Vamos a analizarlos, a ponerlos un poquito a prueba, para ver cómo se comportan en el campo de batalla, y terminaremos eligiendo qué héroes son mejores entre los héroes griegos. Es decir, a qué dios mayor elegir o qué tecnología nos puede ayudar a beneficiar a esos héroes. Por norma general, sabemos que los héroes son buenos contra unidades míticas, pero malos contra soldados humanos. No es que sean malos per se, pero los soldados humanos no tienen ninguna desventaja contra ellos, y los héroes no tienen ninguna ventaja contra los soldados humanos. Es decir, un buen grupo de soldados humanos terminan abrumando a los héroes. Además, creo que Freire tenía alguna mejora por ahí, que decía que los soldados humanos tenían un ataque extra contra los héroes. Pero bueno, eso es una cosa muy específica. Aquí os voy dejando los vídeos de los soldados humanos, en este caso los griegos, aunque también tenéis los de los egipcios, nórdicos y atlantes a estas alturas en el canal. Y bueno, seguiremos subiendo vídeos a medida que avancemos sobre las distintas civilizaciones. Bien, empezamos con los héroes griegos. Los héroes griegos son cuatro, específicamente. Cada dios mayor tiene sus cuatro héroes. Uno en cada edad, uno en edad arcaica, otro en edad clásica, otro en heroica y otro en mítica. Son las civilizaciones que menos héroes tiene, pero son más personalizados, ¿no? Héroes muy concretos de la mitología griega, grandes héroes y semidioses. Por ejemplo, vamos a empezar con Zeus. En primer lugar tenemos a Jasón, que es un héroe de infantería, tiene una espada y un escudo, eficaz contra unidades míticas. Cambia un ataque a distancia para combatir a unidades voladoras. Esto es nuevo del retor, en el original no estaba. Y, por supuesto, recoge reliquias. Los héroes son buenos contra unidades míticas y también recogen reliquias. Los griegos antiguamente solo tenían un héroe que disparaba, ¿vale? Que normalmente estaba en la segunda edad, ahora pasa a la tercera. Pero en este caso tienen un ataque a distancia para luchar contra unidades míticas voladoras porque si no tendrían mucha desventaja respecto a las otras civilizaciones, ya que los egipcios tienen los sacerdotes que disparan de lejos, los nórdicos tienen los godis que arrojan jabalinas, y los atlantes pues tienen arcus o turmas que pueden transformar en héroes fácilmente. Vamos a ver un pequeño vídeo en el que vamos a ver que los héroes de edad arcaica tienen muy poco ataque al principio para evitar que los uses de manera ofensiva. O sea, deberías usarlo un poco para explorar o para, sobre todo, encontrar reliquias al principio. Todos los héroes de edad arcaica, nórdicos, egipcios, atlantes y, por supuesto, los griegos, están como muy nerfeados, tienen muy poco daño para evitar que empiecen a atacar antes de llegar a clásica. O sea, los ataques en arcaica son imposibles de llevar a cabo en este juego. En este caso hemos cogido a Hasson, el héroe inicial de arcaica, de Zeus, aunque el dios sea Poseidón, pero bueno, eso no influye nada en estos compases de juego, y lo hemos enfrentado a Minotauro. Vemos que el ataque de Hasson es ínfimo, es poquísimo. Y lo que en circunstancias normales debería ser una victoria fácil para el héroe, en este caso, pues, vemos que hay un resultado muy diferente a lo esperado. ¿Qué pasa? Que cuando llegan a la edad clásica, pues, en vez de tener uno de ataque, pues ya tienen nueve o diez. O sea, ya son mucho más competentes. En este segundo enfrentamiento enfrentamos a un Hasson de clásica contra un Minotauro de clásica. Digamos, igualdad de condiciones. En la siguiente edad, en clásica, tenemos a Hércules, que en el original estaba en la tercera, era más fuerte, evidentemente. Vemos ya que cuesta a favor divino, cosa que Hasson no, y una serie de recursos. Eficaz contra unidades míticas, cambia un ataque a distancia para combatir a unidades voladoras y recoge reliquias. Es el héroe que tiene Zeus, evidentemente, como segundo. Aquí tenemos a Odiseo, en tercera edad, en heroica, que si os dais cuenta, cuesta más madera porque es un héroe arquero. Héroe de ataque a distancia eficaz contra unidades míticas, en general. Bastante útiles los héroes con ataque a distancia porque puedes mantenerlos a salvo mientras tus unidades se pelean en el centro y, por lo tanto, ahí maximizar el daño a las unidades míticas. Y, por último, en edad mítica tenemos a Velerofonte, en este caso. Un héroe montado que se lanza a la batalla montado en el Pegaso, en el caballo alado, eficaz contra unidades míticas. Cambia un ataque a distancia para combatir a las unidades voladoras y recoge reliquias. No va volando por el cielo, sino que va simplemente a caballo y hace un ataque de salto, como los siervos Danubis, que además causa bastante daño. Quiero recordar que Velerofonte tenía daño divino, es decir, daño que ignora la armadura, lo cual lo convierte en un héroe bastante poderoso. Los héroes de cuarta edad de los griegos tienen una habilidad especial. En este caso, Velerofonte tiene ese ataque de salto. Aquí tenemos los cuatro héroes griegos de Zeus. Aquí dejamos un poco seleccionadas las unidades para que veáis bien las estadísticas. Estos héroes se van a enfrentar a todas las unidades míticas griegas a la vez, una de cada, tres de clásica, tres de heroica y tres de mítica. Estos héroes se van a enfrentar a todas las unidades míticas. Estos héroes se van a enfrentar a todas las unidades míticas. Vamos con Hades. Hades tiene en edad arcaica a Ajax. Tiene una descripción similar a la de Hasón, a la del héroe inicial. Estos héroes son muy parecidos entre ellos. No sé si hay alguna diferencia de que si uno es mejor que otro, uno tiene más ataque, otro tiene más armadura. No tengo ni idea, la verdad, pero son muy parecidos en general. En la edad clásica tenemos a Aquiles, que en el original estaba en heroica, pero aquí lo tenemos en clásica. Héroe montado, es decir, que se desplaza a mayor velocidad, tiene bastante movilidad, a diferencia de Hércules, por ejemplo. Y igualmente cambia a ataque a distancia para cometer a unidades voladoras. Todos los héroes griegos pueden atacar a unidades voladoras. En heroica tenemos a Quirón, que es el héroe arquero, en este caso Centauro, con un ataque a distancia eficaz contra unidades míticas. Tiene mayor movilidad, por ejemplo, que Odiseo. Y por último tenemos a Perseo, que tal vez sea el más interesante de estos cuatro, porque es el que tiene una habilidad especial. Como hemos dicho, los héroes de míticas la tienen. Petrifica a las unidades míticas con la cabeza decapitada de Medusa. Eficaz contra unidades míticas, y lo mismo, ataca a distancia a las unidades aéreas y recoge reliquias. Petrifica, como el poder de Medusa, evidentemente, pero solo a unidades míticas. Medusa petrificaba tanto a unidades míticas como a soldados humanos. Perseo solo a unidades míticas. Aquí tenemos a los héroes de Hades, Ajax, Aquiles, Quirón y Perseo. Hemos seleccionado a Hades como dios mayor, y nos hemos puesto en la edad clásica para que Ajax sea un poquito más competente, más al nivel del desafío al que se tiene que enfrentar. Y los enfrentamos igualmente a una de cada unidad mítica de los griegos. Y vemos que los héroes de Hades se han impuesto con más solvencia. Y por último tenemos a Poseidón, que tiene a Teseo como héroe básico inicial. A Atalanta como una heroína rápida. De hecho, quiero recordar que es más rápida incluso que Aquiles, que va a caballo. Cuidado, eh. Una heroína bastante competente. Esto yo creo que a la comunidad le gusta mucho esta heroína porque se desplaza muy rápido para focusear unidades míticas y puede venir muy bien. El héroe arquero, en este caso heroína, es Hipólita, la reina de las Amazonas, que tiene un ataque a distancia. Quiero recordar que dispara más despacio que Odiseo, tiene menos movilidad que Quirón, pero sus ataques hacen más daño. De un solo disparo causa bastante más daño que el que puede causar Odiseo o Quirón. Y por último, Polifemo, este héroe de Mítica, que es un héroe cíclope con un poderoso ataque de área, eficaz contra unidades míticas. Tiene una maza que da un golpe en el suelo, una habilidad activa que puedes elegir activar o desactivar según tu conveniencia, si no, la dejas que se haga sola y ya está. Que hace un ataque de área y que manda a las unidades más pequeñas, no sé si a todas, pero a las más pequeñas al menos las mandan volar por los aires. La verdad es que es muy espectacular de ver. Ya lo veréis en alguna que otra demostración de estas. Y por último, aquí tenemos a los héroes de Poseidón. A Teseo, Atalanta, Hipólita y Polifemo. Y hemos elegido a Poseidón como dios mayor para que sea algo más creíble. Notese lo grande que es Polifemo en comparación con el resto de héroes. A Teseo, Atalanta, Hipólita y Polifemo. A Teseo, Atalanta, Hipólita y Polifemo. Esta lucha posiblemente sea la más igualada de todas las que hemos visto. Y le vamos a dar un poquito de velocidad porque si no vamos a estar aquí hasta mañana. Además, Hipólita, la pobre mía, falla más que una escopeta de feria. Pero a pesar de ser una batalla muy reñida, acaba imponiéndose la Amazona. Y por último y no menos importante, tanto Hades como Poseidón tienen la posibilidad de desbloquear a los Argonautas. El Argos, ¿vale? El famoso barco de Hazón. La nave de Hazón que antiguamente lo tenía, no sé si todos los dioses en el puerto o solo Zeus. ¿Por qué tenía Hazón? No lo recuerdo con claridad. Si alguien se acuerda, que lo deje en los comentarios. Pero en este caso lo desbloquea Afrodita. O sea, solo Hades o Poseidón pueden aspirar a tener esta unidad. Afrodita te otorga el Argos, un poderoso barco heroico que se puede reconstruir en caso de hundimiento. Es un barco poderoso, pero sobre todo contra unidades míticas. Especialmente unidades míticas marítimas. Pues este héroe naval, creo recordar que es el único que hay en el juego de momento, se desbloquea de la mano de la diosa Afrodita. Vale, ¿a qué dios mayor elegimos para tener a los mejores héroes entre los griegos? Pues yo elegiría en primer lugar a Zeus. Aunque hay una mención especial para tanto Hades como Poseidón. A Zeus lo elegimos porque básicamente comienza con favor divino, lo cual podemos usar para hacer unidades míticas efectivamente. Y héroes, gana favor un 20% más rápido y tiene esta mejora tecnológica, parentesco olímpico, que antiguamente se llamaba linaje olímpico, pero bueno, viene a ser lo mismo. La sangre de Zeus aumenta los puntos de resistencia de los héroes y reduce su tiempo de entrenamiento. O sea, tienen más 25% de puntos de resistencia y el tiempo de entrenamiento se reduce un 50%, es decir, tarda la mitad de tiempo en crearse. Por lo cual, viene bien para sacar héroes a más salvas o para resucitarlos en caso de que te los mate. Sin embargo, Hades y Poseidón tienen unas bajo la manga. Oiga, es cierto que yo pondré en primer lugar a Zeus, pero Hades y Poseidón no se quedan demasiado atrás porque tienen a Artemisa que tiene esta mejora. Asesino de bestias. La bendición de Artemisa mejora las habilidades de combate de tus héroes contra las unidades míticas. Le añade 2 a la bonificación de daño contra unidad mítica. Por lo tanto, convierte a los héroes de Hades y Poseidón también en bastante competentes. Lo dicho, Zeus en primer lugar, pero Hades y Poseidón también podrían tener su amiga en un momento dado. Y aquí os dejo una batalla muy especial, una sorpresita para acabar, en el que vamos a enfrentar uno de cada uno de todos los héroes griegos, es decir, los cuatro de Zeus, los cuatro de Hades y los cuatro de Poseidón, con el bufo de Zeus, es decir, Zeus elegido como dios mayor, contra tres de cada una de las unidades míticas. Parece un desafío difícil, ¿verdad? Y lo es. Vemos que Medusa se ha comprado un vuelo barato. Y la victoria parece que va a ser para los héroes. Y con esto, pues, terminamos el vídeo de los héroes griegos. No olvides que si te ha gustado, dale a like, suscríbete, activa la campanita para futuros vídeos y shorts, y así me ayudas mucho. Comenta cuál es tu héroe griego favorito, ya sea por su historia, su lore, o su, digamos, su unidad en el juego, por lo que hace, porque es más espectacular, más barato, porque es más decisivo en la batalla... En fin, ¿cuál es tu favorito? Dicho esto, me despido. Nos vemos. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, no olvides suscribirte, darle a like y activar la campanita para futuros vídeos y shorts. Nos vemos pronto. ¡Adiós!